Vamos a seguir porque de Sánchez, de Sánchez no vamos a Feijó. Atención que confirma que aceptará acoger 400 menores y dice a Vox que no se puede amenazar. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Partido Popular ha confirmado que en la reunión de esta tarde entre el Gobierno y las comunidades autónomas prevista en Tenerife, los responsables populares aceptarán acoger los 400 menores que les plantea el Gobierno Central, aunque ha pedido consenso y financiación. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones, lo hemos dicho desde el principio, y hemos dicho que unas comunidades autónomas que en este momento gestionan el Partido Popular, que atienden ya a más de 5.000 menores. A los alcaldes, a los presidentes de comunidad autónoma, hay que mantenerles informados de cuál es el plan. Ante la advertencia de Vox de que romperán sus gobiernos autonómicos con el PP, ha dicho a la formación de Santiago Abascal que no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber. Decirle a los responsables de Vox que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores. Ya estamos gestionando 5.000 menores en comunidades del Partido Popular y en comunidades del Partido Popular y Vox. El Gobierno ha defendido reformar la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes. El sistema previo que teníamos voluntario no ha funcionado y en este momento hay una verdadera emergencia. Y es un sentimiento en primer lugar de humanidad ante estas personas que llegan a nuestro país. También de eficacia en la gestión y evidentemente de solidaridad. Y Vox ha manifestado que oponerse al reparto de menores migrantes es ser solidario con Canarias. Si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo. El Ejecutivo propondrá este miércoles de nuevo a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que acojan a 347 menores migrantes no acompañados de Canarias. Y además se abordará la reforma de la ley de extranjería. Pues ahí tenemos amigos, la polémica está servida. Señor Fran Simón, estamos hablando de una ley que obliga a llevar a los menores, pero aquí yo creo que hay que empezar a enfocar el problema. O sea, el coger y esparcir los menores o los no menores por el resto de España, eso no es la solución a la llegada masiva de inmigración ilegal. Eso no es la solución. La solución es tomar medidas de que esa gente vuelvan a su país. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Australia. Australia se acabó la inmigración ilegal de la siguiente forma. Llegó con acuerdos con los países de origen, hizo allí una base de su propiedad, que era el suelo australiano, y según llegaban los deportaban a esas bases. Y en el suelo australiano, que era legalmente, pues luego los esparcían por donde fueran, pero ahí ya no entra nadie ilegal. Claro, yo entiendo que el ejemplo de Australia, al ser un continente único, o sea, a Australia no se llega tan fácilmente, pero como por ejemplo de África a España, que es la frontera más tensionada aquí en el mundo. Ahora bien, desde luego, otra vez más vemos la ineptitud de los políticos gobernantes. Y yo creo que de todos. Nosotros estamos proponiendo una serie de cosas, pero que distan mucho de todo esto y que hay soluciones, que la gente no se evoque, hay muchas soluciones y buenas para todo esto. Pero, entendiendo la analogía que voy a poner, esto es como, tengo un cáncer, bueno, pues tómate un paracetamol. Pues hombre, no sé si te hará algo, probablemente, si tienes fiebre, pero desde luego la enfermedad no la va a curar, seguro. Y eso es lo que hay que atacar, la raíz del problema. Nadie ataca la raíz del problema y, hombre, la solución no... Si alguien piensa que la solución es tirar al mar a los que vengan, desde luego no la es. Y si alguien piensa que la solución es poner un buque de guerra delante del medio del mar, pues tampoco lo es. Entonces, ¿hay muchas soluciones? Sí. ¿Se pueden hacer mil cosas? Sí. ¿Qué solución propone usted? Los políticos no las ponen ninguna. Bueno, pues lo primero. En un principio, prohibir toda la inmigración ilegal. Cuando digo prohibir toda la inmigración... Está prohibida ya. Está prohibida, pero consentida. Y cuando digo prohibida, es prohibida y no consentida. Y segundo... La ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe, pero luego, por ejemplo, tenemos ONGs a las cuales están dando dinero de nuestros impuestos por ir a buscar a los inmigrantes ilegales a medio del mar o casi casi a las aguas internacionales, pero vamos, cerca de la frontera de esos países. Y eso se está pagando con nuestros impuestos. Ergo, ¿la ley lo permite? Sí. ¿La ley lo permite? No. ¿Se financian esas organizaciones, esas ONGs para atraer a esos inmigrantes con dinero de todos? Sí. ¿Se está parando eso? No. No. Entonces, lo primero que habrá que hacer, a lo mejor, es parar eso. Bueno, la gente morirá en el mar, claro, pero no es culpa nuestra. Pero no es culpa nuestra, para que dejaselo muy claro. ¿Por qué las pateras...? Yo te voy a hacer dos preguntas fáciles. ¿Por qué las pateras no llegan ni a Portugal y no llegan al Peñón de Gibraltar? ¿No te las has pensado? Porque tiene una respuesta. ¿Por qué las pateras que iban antes, o sea, te acuerdas de Lampedusa, cuando estaba lleno y estaba... Ahora ya no llegan a Lampedusa. Ahí no se ha puesto el ejército, no sé, no. Ni en Portugal tampoco, ni en el Peñón de Gibraltar tampoco. Ergo, hay soluciones políticas y multidisciplinares donde tú puedes hacer esto. Tú no puedes vender, el hecho sea verdad o mentira, de que inmigrante vente para acá que te vamos a dar una paguita. Porque esa es la relación que ellos tienen. No digo que esto sea verdad así directamente. Sí que es muy fácil conseguirla, pero no que sea verdad literalmente hablando. Bueno, eso es lo primero que tiene que cambiar. Aquí no entra nadie que no sea de manera legal. Punto pelota. Habrá que hablar con las embajadas. Habrá que hablar con los países de referencia de esta gente. Y habrá que echar a los que estén aquí de manera ilegal. Así de fácil. Pero, por ejemplo, la ley, cuando se realizó la ley, la famosa ley de extranjería, del señor Tipes, claro, decía que cualquier persona que llegara aquí y no tuviera pasaporte, no se podía expulsar. Eso, que lo diga la ley. Pues, ¿sabes lo que yo opino? Cambiemos la ley. Así de fácil. Que es que se puede cambiar. Y luego, las leyes internacionales, o lo que dice la ONU, es que a los menas hay que tragárselos sí o sí. No. No. A ver, si la ONU dice que a los menas hay que pegarles un tiro, ¿lo vamos a hacer? ¿A que no? Pues, por la misma razón, a mí, si me dicen que tengo que mantener a los menas, te digo que tampoco. Es así de fácil. Es que es así de fácil. No es más difícil. Porque lo que estamos generando son tráfico de seres humanos. Lo que estamos generando es distorsión en poblaciones que ya no pueden más, como son las Islas Canarias. Como en su momento fue, me acuerdo, elegido. No sé si te acuerdas el problema que hubo. Y un montón, en Cataluña, esto llega a ser insostenible en muchos ayuntamientos. Entonces, esto no puede seguir así. De verdad, no puede seguir así. El hecho de que la ONU me diga que yo haga algo no significa que yo lo tenga que hacer. De verdad. Es que la ONU y todos esos abraza árboles que no sé qué, se creen que el mundo es muy happy, se tienen que chocar con la realidad. Y la realidad es que hay que venir de manera ordenada. Si es que se puede hacer. Si es que se puede hacer. Aquí va a estar la gente de manera ordenada. ¿Qué vas a hacer con los menas? Pues con los menas es muy sencillo. Los que ya están aquí, un solo delito, un solo delito y se vuelven a su país de origen. Así de fácil. Así de fácil. Con todos los inmigrantes, igual. Igual. Y desde luego, los que no estén de manera regular, expulsión inmediata. Es así de fácil. No podemos. El sistema no aguanta más. Tú ves normal que en Canarias todavía la gente que está con el volcán no tenga casa y los inmigrantes estén en un hotel. Pero hombre, a mí que me podrán llamar xenófobo, me podrán decir lo que quieras. Pero mire usted, eso no es justicia social. Es el negocio que hay detrás de todo esto. Eso es el problema. Si cortamos el negocio que hay detrás de todo esto, se acabó la inmigración ilegal. Así de fácil. Déjenle ustedes de dar dinero a Open Arms y algunas otras organizaciones, como la del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y verán cómo no vienen aquí. Gracias. Gracias.